Que se quede el infinito sin estrellas Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú No me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú No me importas tú y tú No me importas tú No me importas tú No me importas tú